Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más Estamos en otro vídeo, vamos a abrir un poquitín la música Pues en este vídeo quería traer esto en el futuro Porque ahora están sacando información nueva sobre el DLC de Pokémon Pero como ya hay gente que lo está trayendo Pues bueno, pues oye, pues tengo que traerlo antes Tengo que estar un poco al día Y nada, básicamente lo que os voy a traer es muy cortito Porque tampoco está todo actualmente descubierto, por así decirlo Y básicamente lo que voy a traer, vamos ya al tema Tiene que ver con el DLC de Pokémon Escudo y Espada El que ha salido hace unos días Y bueno, como sabéis ha salido el DLC, ya puedes comprar el DLC Y con el DLC ha salido ya para jugar, se ha desbloqueado la primera parte del DLC Que la primera parte, pues es la isla de la armadura Es súper cortito y demás Pero a la vez que se ha instalado ese... O sea, al instalarse el DLC completo, bueno, por así decirlo Aparte de instalarse la isla de la armadura completa También se han metido en el sistema datos del siguiente Y esto, unos dataminer, unas personas que básicamente se dedican a mirar estos datos Pues han descubierto cositas muy guapas, como vamos a ver aquí Y básicamente os voy a dejar dos cuentas Aunque bueno, con mirar una es más que de sobra Que es 101, todo esto está en Twitter Y la de Matt Tenéis aquí el... El arroba Y bueno, lo miráis Este está trayendo información La última que ha traído ha sido hace dos horas Y por eso no quería traerlo ahora Quería esperar más Porque con el tiempo va a traer más y más y más y más información Pero bueno, como ya hay gente que es muy prisas Pues digo, bueno, pues vale, tengo que adelantar esto Y básicamente pues ABC Boy también trae información Aunque suele ser bastante la de... O sea, suele traer la de Matt Más algún aporte Pero bueno También os lo dejo por aquí Y aquí básicamente vamos a ver uno... Es el mapa El mapa O sea, ya se ha descubierto el mapa O lo que es parte del mapa Y como vais a ver aquí Aquí debajo Vamos a verlo aquí en grande Es la isla Esto es el mapa que tenemos ahora Y todo esto Se va a desbloquear para el DLC O sea, para la segunda parte del DLC, mejor dicho Ya no sé lo que es Porque no se ha visto lo que es Pero yo creo que Tiene que ver con el juego Porque si no Pero bueno Pero toda esta parte ya está Vista, ya está metida Que la pueden quitar en un futuro Sí, pero de momento está metida Permitidme, bueno Creo que está bien así la mosca Ya está metida Y como veis son puntos Tenéis puntos de vuelo Todo esto va a ser mapa No va a ser agua Aunque aquí parece como agua Porque no está cargado el mapa Va a ser mapa Y es bastante grande Es enorme O sea, aquí Bueno Porque si cogeis esto Y lo ponéis aquí O sea, es básicamente La mitad O casi gran parte En cuanto a tamaño De lo que ya tenemos Porque aquí arriba Tienes los dos pueblos Y donde estás principalmente Es en esta parte Del mapa O sea Y toda esta parte del mapa Tiene el mismo tamaño que esto O sea, todo aquí Todo esto tiene el mismo tamaño Que esto, tranquilamente ¿Qué va a haber aquí? Pues aquí Se van a meter Todos los legendarios Todavía no se sabe Cuáles al 100% Vale Pero sí se ha visto Y esto es una suposición Nos lo pone aquí Hay esta información Ahora mismo Del juego metida Los legendarios Había una lista Un poco mejor aquí Hay 48 legendarios Y otras dos cosas Esto de Cheetah Es básicamente Aventura Dinamax ¿Y qué es esto De Aventura Dinamax? Pues básicamente Unidos O sea, lo que es Un nido Dinamax Que hay ahora mismo Se va a hacer un nido Tendrás que luchar Puedes hacerlo con amigos Lo que sea Luego de eso Pasarás a otro nido Y así Y ahí pues Supongo que aparecerán Los legendarios No sé si te tendrás Que enfrentar a ellos Si te los darán Como recompensa O como será Básicamente Cada uno de estos Va a tener una especie De mini aventura O de aventura O algo así Es lo que se supone Porque no está Ya sabéis Esto había confirmado Están los 48 legendarios Y luego están Los Están Metidos aquí O sea En una parte Y luego estos De V Open Son Los señores entes Los entes Son unos pokémons Que salieron En No En el sol Luna No ¿Cuál salieron? No me acuerdo En cuál No me acuerdo Cuál fue el primer juego En el que salieron Los ultra entes Pero bueno Básicamente Los van a tener De vuelta Aquí tenéis Una lista En su canal De todos los pokémon Mew Rai O sea Como veis Son todos los legendarios Básicamente Así que Toda la gente Que estuvo hasta Bueno Pirateando Solgaleol Necrozma Y todos estos Pues ya los Pues No hay ningún problema Bueno Pues nada Tenemos el mapa Y tenemos la lista De los pokémon Y no tengo mucho más Que decir de momento Básicamente De momento Es esto lo que se sabe Aquí abajo Tenéis una lista De los diferentes climas De los sitios Y también tiene Aparte de los climas Había traído En otro vídeo O sea Esta parte Es esto de aquí Vale Todo lo que traes De esta parte de abajo Trajo una Esta Que básicamente Aquí ves Los sitios de vuelo De alguno De los sitios Como Regis Regidrog Y por aquí Como veis Están los En las aventuras DineMax Adventure Todo esto No está confirmado Son datos Que él va sacando Del juego Y ¿Qué es esto? Me fío bastante La verdad Porque Tendría sentido Y está bastante guapo A ver Nada Seguirle Seguirle En Twitter Y básicamente Vais a ir viendo Información Que va sacando Si no sabéis algo Dais a traducir El tweet Y ya está No sabemos Si Bueno Si el Regi Regileki O el otro Los dos nuevos Regis Serán una versión exclusiva Eso quiere decir Una versión Uno de cada juego Vale En un juego sale uno En otro sale otro Al igual que hicieron Con el legendario Que sacaron Que pase Que bueno No es que vaya por juego Si no va A que tú puedes conseguir Solo uno de los dos En tu juego En un principio Luego en realidad No porque puedes conseguir Los dos Pero bueno No sabemos Que está O no está Bloqueado Hasta que salga El DLC 2 No tenemos Nuevos modelos De Pokémon Del No podemos comprobar Ningún Shiny nuevo Y Si van encontrando cosas Van trayendo esto Vale Que más cositas Relacionado con esto Todo el hecho De que puedan acceder A esta información También ha hecho Que el Pokéhex El programa Para crear los Pokémon Se actualizara Y ahora mismo Tú puedes crear Y meterlos en tu juego No sé si todos Porque aún no lo he probado Pero al menos Los de la isla De la armadura Al menos los de aquí Puedes meterlos ya También se está trabajando En el 6bot Que es Básicamente el bot Que permite la clonación De Pokémon Por así decirlo No es una clonación En realidad O sea El 6bot Lo que hace Es tú le pides Un Pokémon Y él te lo crea Y por De manera online Mediante los intercambios Pues hace un intercambio contigo Como si fuese otra persona Y te pasa el Pokémon Ya traje en el vídeo O sea En el vídeo Si ya traje en el canal Algún vídeo Con funcionaba el 6bot Y tengo pendiente Cuando vuelva a funcionar Otra vez Porque están en ello Porque al meter el DLC Ha cambiado información De Bueno del juego Información de la programación Y demás Y hay que volver A retomar todo eso Bueno De cero tampoco Porque escoger Mirar que se ha cambiado Intentar meterlo nuevo Probar y demás Pero cuando esté el 6bot Preparado Que ya esté todo listo Y se eche a andar Pues se volverá a poder Conseguir los Pokémon A través de los Diferentes grupos De Discord Y demás Y que iba yo todo esto Así Que toda esta información Si se consigue sacar más Del DLC Pues a lo mejor Se puede llegar a tener Se puede llegar a tener O sea conseguir De estas Maneras Ya sea Con el Pokégex Y una consola pirata Y demás O mediante el 6bot Y los diferentes grupos De Discord A lo mejor Porque si se consigue sacar Más información Se pueda conseguir Estos Pokémon Antes de que salga La segunda parte Y Eso estaría muy guapo Así que Bueno a ver A ver que pasa La cosa Para Dina no O sea Están dando Pero no hay resultados Claros De las cosas Y no me enrollo Bastante No me enrollo más Si queréis ver Cualquier cosa Del 6bot Por cierto Simplemente tenéis Que poner 6bot Aquí Lo buscáis Permitidme mirarlo Un segundito Ahora pongo la pantalla Otra vez No se preocupéis Quiero buscar Quiero buscar Quiero buscar Aquí está el señor Kurt Y aquí está la pantalla Otra vez Vale Aquí el señor Kurt También podéis Quedaros con esta cuenta De Twitter Si queréis Arroba Cap Jotix Tal Bueno Este señor Kurt Trae información También Comparte información De Matt Y de otras cosas De otros Bueno No son desarrolladores En realidad Bueno De otra gente Que trastea Con todo esto Y este señor Es uno de los encargados Del 6bot Y es el que va a traer O sea Bueno Cuando salga 6bot Aquí lo va a poner De momento Lo más parecido Lo más nuevo Que hay Es el nuevo Pokehex Que ya trae La isla de la armadura Vale Este de aquí O sea La primera parte Del DLC De la isla De la armadura No Vale Ya está confirmado No recordaba Que especificaba Pero bueno También he de decir Que parte De los Pokémon De De la segunda Vamos a bajar Por aquí En tema De legendarios Pues Parte de esos Ya se podía conseguir Antes Lunala Necrozma Solgaleo Etc 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 Mewtwo Mew Celebri Y tal Los perros legendarios Todos estos Entonces estos Ya están metidos En el juego Desde antes Y los vais a poder Conseguir igual Antes de Como ya se ha podido Conseguir hasta ahora Pero bueno No me enrollo más Que va a ser un video cortito Ya van 12 minutos El twitter El twitter de De matt El twitter De kurt El twitter De la bcboy Y Básicamente Con estas tres cuentas Podéis ir viendo Las actualizaciones Y las cosas Que se van sacando Del juego Estas no son filtraciones Vale Son cosas Que están en el Lo sacan de ahí La información Claro Si no queréis Ningún spoiler Pues no miréis Nada de esto Eso ya Cosa de cada uno Y con esto Y un bizcocho Me despido de vosotros Dar a like Compartirlo Todas esas cosas Poner cualquier cosa En los comentarios Y hasta la vista Y hasta la vista